Yo vengo de un arte marcial tradicional, el bing chung, es un estilo de kung fu que fue conocido mundialmente por Bruce Lee. Yo fui un fan de Bruce Lee como la mayoría que empezamos las artes marciales en los años que empecé yo, que ya hace muchos, que fue a finales de los 70 y principios de los 80, y sabía que Bruce Lee había hecho bing chung y practiqué bing chung.